Música Estoy en la entrevista Capó ¿Cómo ves esos cambios ya de que se están contratando a tanto independiente en las empresas fuertes? Pues ahorita gracias a Dios venimos a la arena Portuglán Venimos a demostrarles quienes son los campos Solo la mera malicia ahorita en la arena local, Pantanpico y toda la ciudad que hemos presentado De alguna manera, de alguna manera está quedando ya vacantes lugares ya Están llevando mucha gente desde AAA a los del Consejo ¿Qué piensan ustedes? No nos interesa, nosotros hemos pisado AAA, hemos estado en el Consejo La gente que está independiente, AAA, Consejo, bienvenidos, aquí hay pieza para recibirlos Y queremos enfrentarnos con los nuevos dinamita porque los hermanos García, aquí estamos nosotros ¿Está el reto? ¿Se va a hacer o estás...? Estamos, estamos, no en plática, sino ojalá que ellos escuchen que aquí hay calidad de los campos Porque si quieren una, que los reyes, aquí estamos los García Estamos los hermanos García aquí ahorita Aquí venimos a demostrar en la arena Portuglán que hay calidad Y por eso venimos de la local, porque estamos en superestrella allá Muchas gracias 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 por ver el video